¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, hoy tenemos al titán luchador, un vídeo muy especial porque yo estoy usando este titán así como lo ven y de un solo ataque destruyo a un luchador, me puse a pensar qué puedo hacer, qué puedo ofrecer para la gente que le gusta este titán y le coloqué como están viendo, full módulos de durabilidad Hay dos que son anti-control pero también me dan 16% más de durabilidad que está bastante bien, voy a mostrarles el gameplay de una vez porque está largo, fue una batalla muy pero muy ajustada También estoy usando al Kepri como les había dicho yo que me gustaba, un Kepri full de soporte, full de tanqueo para poder exprimir como quien dice la durabilidad al máximo y poder aguantar más la pela Este clan de verdad no lo había visto antes, no lo había visto antes pero estaban muy fuertes, estaban muy bien sincronizados los dos, había uno que tenía titán luchador y el otro tenía un titán novens por lo que vi Sí, bueno gente, el titán luchador a mí particularmente no me gusta mucho hoy en día porque siento que jugando solo me va mejor con el sapo porque tiene sigilo y bueno realmente pues hago un daño impresionante en contra de los titanes Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el sapo que vuela pues el modomets y pues me lo he quedado Pero ya que me han estado preguntando en los comentarios, veo pinceladas como utilizo al luchador, que consejos me da Yo les voy a ser sincero, el titán luchador dependiendo de tu liga debe estar bien nivelado porque él se va al frente prácticamente a recibir muchísimo daño Y si no está bien nivelado te lo pueden destruir muy pero muy fácil dependiendo de tu liga, yo te diría que el liga campeón está jodido porque te puedes conseguir gente bastante bastante fuerte que te destruye el titán en un abrir y cerrar de ojos Sí, a mí en lo particular pues yo lo usaba al titán luchador lo usaba con dos anticontrol y dos antimatter reactor Sí, antimatter reactor pero por qué y por qué no caníbal Bueno, tienes que pensar que hay más enemigos robots, hay demasiados revenants y pues el antimatter reactor aumenta el daño en general y es mucho más efectivo en cuestión de ser competitivo Sí, también lo probé un tiempo con un antimatter y un caníbal también funcionaba pero hoy lo presento con dos Plated Armor Kit, esos son 20% más de durabilidad y dos anticontrol sería 16% cada uno Sí, que es bastante gente, sería 32% más o menos, pongamos que 70% de durabilidad y es muchísimo gente, es muchísimo Ahora, me parece efectivo, bueno, yo utilizo la nave espacial esta que te da soporte de vida, sí Y de verdad que les digo que algo le ha pasado a esa nave, la Mantis, ya no sirve tanto Veo que la gente está usando mucho más la nave Orion por el daño que está haciendo, sí Lamentablemente no la tengo en mi cuenta, entonces estoy jugando con mi cuenta Así que no he podido probarla, pero en esta partida vas a ver al titán luchador con la Mantis Para que lo tengas allí en mente, sí, full, full soporte, utilicé a este titán luchador Ahora, efectivo sí es, pero tiene un pequeño problema El pequeño problema es que necesita de alguien que le dé soporte Yo me imaginé este titán luchador muy pero muy buena opción Si tengo de aliado a un Kepri bien nivelado Que esté enfocado en soporte y no en daño De esa forma, pienso que el titán luchador, así como te lo voy a presentar Va a funcionar muy bien Porque tiene casi que un millón trescientos y pico mil de durabilidad Que es muchísimo, sí Un Noens también ayuda, un Noens ayuda muchísimo Pero la realidad es que, bueno, al Noens pues tiene un poquito menos de velocidad Y no aguanta tanto la pela como un Kepri al frente del enemigo, sí Lamentándolo mucho, eso es lo que le pasa al Noens hoy en día Acá sacó el titán porque ya vi titanes enemigos Y yo digo, bueno, vamos a ver de qué va esta vaina que hice Recuerden, tiene full durabilidad y tiene, mentira, miren Tiene un millón cuatrocientos cuarenta mil de durabilidad Que es muchísimo, pensé que tenía un millón trescientos y pico Pero un millón cuatrocientos y pico de durabilidad Ahí hay un Noens ayudándome Y es parte fundamental del gameplay Para que te des cuenta lo bien que me va Porque, bueno, me hacen daño Fíjate que llegó un sapo atrás Esos bichos como pegan Yo lo tengo, pegan muchísimo Y a pesar de eso, el Noens me da soporte Y aguanto bastante, bastante la pela, sí Me parece que este titán luchador funciona muy bien Pero quizás no sea la mejor opción a nivel competitivo Como les estaba diciendo Yo, yo lo usaría muy, pero muy normal Si juego solo Normalito Me fue muy bien En algunas partidas, pues, súper bien Hice muchísimo daño Tanqueé muchísimo daño Pero sí que en un clan, quizás Si no tengo soporte O bueno, no sé cómo juegan hoy en día los clanes Pero esto aguanta muchísimo Con un Noens de soporte O un Kepo Y fíjense que me vine Me vine directamente a los de soporte Porque los dos le estaban dando soporte Al otro titán luchador Y yo dije, no Si sigo luchando contra el otro titán enemigo luchador No va a pasar nada Porque son dos Noens Y me vine a destruir al soporte Sí, lamentándolo mucho Ahí cayó el titán luchador Y yo no me di cuenta, gente No me di cuenta Porque pensé que mis aliados Habían destruido a ese titán luchador Pero fíjense Todo lo que aguantó Aguantó muchísimo Yo le coloco del 1 al 10 A este titán luchador Le coloco de verdad que un 8 Me ha encantado Porque jugando solo Sentí que es muy buena opción Y yo sé que la mayoría de ustedes juegan solo Pero bueno Algo me dice que quizás En un clan No vaya a ser tan buena opción Al menos que tengas un soporte Sí Un Kepri o algo así Que lo mantenga vivo Tengo una batalla Que me salió Me salieron dos Noens de aliado Pero no se las presento Porque en verdad que pues Se me laggeó esa vaina muchísimo O sea Me dio lag de internet Pero estaba con Con dos Noens de aliado Y hice un destrozo Impresionante Los dos Noens Me ayudaron muchísimo Y de verdad que sí Que marca la diferencia Este titán Con tanta vida Sí Mucha vida Mucha vida Mucha vida Es muy buena opción Me gustaría probarlo Con Kepri Por allí voy a jugar Con un amigo Que tiene un canal de YouTube Y la idea es más o menos esta Probarlo con un Kepri Que me esté dando soporte O viceversa Sí Bueno gente Se les quiere Déjame en los comentarios Qué piensas de este titán Full durabilidad Buena o mala opción Estaba jugando contra ese clan Ahorita les voy a mostrar El nivel Y me quedé impresionado Porque se llama Hades Ese robot me gusta mucho Y me gustó Sí Me gustó Fíjense Se llama El clan se llama Robot Rage Sí Y el man este Se llama Hades Prime De verdad que me gusta mucho Ese nombre Y fíjense Que estaban bien nivelados Gente bastante bien nivelada Y bueno Hasta aquí dejo el video Espero que les haya parecido interesante Déjenme sus opiniones En los comentarios Y nos vemos En un próximo episodio ¡Suscríbete al canal!